¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio, apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. George Corp's Grinder Fischer cambió absolutamente todo el rumbo por el que estaba yendo alguna vez, gracias a Dead. Según el cantante, vio a la banda tocar en Baltimore, Maryland, de donde es él, en 1987 u 88, antes de que el disco Leoprosy salga. Era un gran fanático de Scream Ludigore, pero realmente no entendía el poder de la voz de Chuck hasta ese show. Ahí había como 25 personas, casi nadie, y se suponía que iban a tocar con una banda llamada Dead Brainsers. Pero por alguna razón, éstos no pudieron tocar, así que Dead tuvo que hacer un set más largo. George estaba literalmente parado justo enfrente de Chuck Schuldiner mientras él tocaba y cantaba. Y cuando tocaron Infernal Dead, e hizo la nota más alta, cambió todo el mundo de Fischer. El cantante menciona que eso cambió su mundo, como lo hizo Black Sabbath en su momento. Se dijo a sí mismo, quiero cantar así, eso es lo que quiero hacer. Y empezó a cantar cosas en su habitación como Jeff Becerra de Pussettes y Tom Araya de Slayer. Incluso dijo, Cuando vi a Chuck Schuldiner, y luego de repente, todas estas otras oleadas de bandas de Dead Metal comenzaron a llegar, supe que nunca iba a estar cantando cosas como Trash. Iba a cantar Dead Metal. Chuck es menos reunión que, digamos, lo que son la mayoría de los cantantes de Dead Metal modernos, como Glenn Benton o John Tardy. Pero esos gritos agudos, si alguna vez nos has escuchado, entonces definitivamente te darás cuenta que fue una influencia muy grande en mí, algo que siempre quise hacer. Chuck Billy en el disco The Legacy The Testament, en la canción First Strike Is Deadly, el grito en eso, y algunos de los otros gritos más altos que hizo en esos discos, fueron asombrosos. Rob Urbinati de Sacrifice también, pero Chuck Schuldiner era el uno. Cuando lo vi en vivo estaba como, santo dios, porque él se quedó ahí parado, parecía muy fácil. Estaba cantando como si fuera un tipo de 250 libras que puede hacer press de banca con 700 libras, y lanzarte al otro lado de la calle con una mano. Y es un tipo un poco modesto, un buen tipo, pero sonaba como satanás. Cambió mi mundo. Realmente me hizo decir, ok, ya no voy a tratar de hacer esto, voy a ser un cantante de Dead Metal. No tengo ninguna duda. Gracias.